Con muy poco de retraso Con muy poco de retraso, y solo en algunas mesas, comenzaron puntualmente el pasado domingo a las 8 de la mañana, las PASO 2015. Con una jornada fresca pero agradable, el calafate se perfilaba a vivir esta fiesta cívica que finalmente ocurrió con total normalidad, aunque con algunos datos interesantes que nos proponemos a señalar en este informe. A diferencia de elecciones anteriores, la afluencia de votantes se demoró, con muy poca gente acudiendo a las urnas en la mañana, siendo los picos en horas del mediodía primero, y desde las 5 de la tarde después. Jóvenes, adultos y mayores concurrieron a cada una de las mesas en los establecimientos educativos. Los aplausos para aquellos que votaban por primera vez se reiteraron en numerosas oportunidades para celebrar así el debut cívico de una nueva persona en las elecciones. A las 18 horas, en punto, se cerraron las puertas de los 7 establecimientos que albergaron un total de 53 mesas en el calafate, a las que hay que sumar otras 4 en el chaltén y una en tres lagos para completar el departamento del lago argentino, donde se habilitaron en total 17.267 personas, de las cuales solo acudió a las urnas un 65%, número que se espera incrementar de cara a las elecciones generales de octubre. Algunos de los que no pudieron votar fue por no estar en la localidad y otros por algún problema con el DNI o por no figurar en el padrón. Estos últimos debieron acudir a la policía de Santa Cruz para obtener el certificado de no voto y no ser objeto de multa. Pero los que fueron mayoría en las dependencias policiales de Icalafate fueron los turistas que visitaron nuestra localidad y por encontrarse a más de 500 kilómetros de su residencia debieron realizar el mismo trámite. Según las fuentes policiales, se expidieron un total de 1.426 certificados durante la jornada electoral. Como dato relevante, desde la Comisaría Primera del Lago Argentino también se hizo alusión al caso de un ciudadano que al presentarse a votar fue detenido por contar con pedido de captura expedido por la Justicia Federal con asiento en la provincia de Formosa. Con el cierre de los comicios llegó el momento del escrutinio y también los datos de boca de urna. Con el correr de los minutos comenzaron a llegar las primeras tendencias y el movimiento en el correo oficial hacía presagiar un proceso lento y complejo que se extendió más de lo esperado. Los primeros datos ya marcaban una clara diferencia a favor del Frente para la Victoria que remarca así el predominio de esta fuerza en la ciudad del Calafate, algo que se replicó en toda la provincia, en las categorías de presidente y vice y también para los parlamentarios al Mercosur por distrito nacional. Pero en el caso de los representantes de Santa Cruz, la historia tendría un giro distinto. El candidato a diputado nacional por Santa Cruz del Frente para la Victoria, Máximo Kirchner, fue el candidato más votado, pero la muy amplia victoria de la Alianza Unión para Vivir Mejor en Río Gallegos le bastó para dar vuelta el resultado que daba ganador a Kirchner en todo el interior provincial. Los candidatos de esta alianza, Héctor Roquel y José Blasiotto, sumaron entre ellos un 47% de los votos, superando a Kirchner por tres puntos. La misma tendencia se reflejó en la categoría de candidatos al Parla Sur por distrito regional, donde una vez más se destacó la figura de la calafateña Ana María Ianni como primer suplente acompañando al titular Mario Metasa en la lista del Frente para la Victoria. La diferencia fue muy amplia a favor de esta fuerza en el calafate, pero en la provincia se impuso la Alianza Unión para Vivir Mejor con la sumatoria de sus cuatro candidatos. Cada uno de los datos y al detalle de cada distrito electoral en la provincia de Santa Cruz están disponibles a través de internet en www.resultados.gov.ar Son resultados finales que se terminaron de conocer en las primeras horas del lunes y quedarán para la estadística y el análisis de cara a las próximas elecciones. Pero lo más destacable es la realización de una nueva fiesta cívica en el marco de esta democracia que estamos consolidando día a día.